26 de noviembre 2013 nos encontramos en la planta de compostaje Ataraya ya reduciendo espacio como vemos aquí en la parte de la izquierda, está muy bien apilado pero ya el espacio cada vez los camiones vienen aquí vienen aquí ya casi a verter la situación de las ramas, estamos teniendo dificultades en recoger ramas de alpedrete, de la poda estamos recogiendo a un cliente en Berrocales unos 7 viajes de Arizónica hicimos un reportaje en la calle Madroños y estamos vendiendo compost, hoy en el día de hoy hemos vendido 12 metros cúbicos también con dificultades porque el camión se ha quedado parado más de una vez tiene mala conexión la batería, tenemos que mejorarlo y esta es un poquito la situación, la máquina ya funciona lo único que vamos a cambiarla de sitio vamos a hacerla que pivote la parte de atrás pivote la parte de atrás y ponerla atravesada aquí para bajar tanto la criba de vibración como el trommel bajarla abajo para poder cribar ahí al fondo también, vinieron a por compost el día de ayer dos trailers, nos han hecho hueco para hacer dicha operación vamos a hacer que coincida la descarga de las vigas de la obra de centro ocupacional vendrá con un camión pluma y a ver si con el camión pluma movemos la máquina porque tenemos dificultades con la manitú en poder desplazarla pesa mucho continúan los trabajos 29 de noviembre de 2013 continúa la planta de compostaje a alto rendimiento debido a las podas efectuadas en el municipio de Colmenarejo que el ayuntamiento lleva ya dos semanas trayendo del orden de 20 metros cúbicos de ramas y luego también hemos iniciado la poda en Alpedrete y estamos trayendo en el día de ayer y de hoy también otros 20 metros cúbicos diarios también la recogida de berrocales hemos tenido una recogida extraordinaria de 40 metros cúbicos también se ha traído en la semana pasada y está la máquina consigue triturarlos pero la situación es muy límite estamos haciendo un refuerzo por las tardes de dos horas las ramas que vemos al fondo no pudieron triturarlas ayer y como sigan así los picos de recogida del resto vegetal va a llegar un momento en que no va a haber que aumentar los turnos de triturado continúen los trabajos y y y y y y y Gracias por ver el video. Y a la vez que traemos ramas a la planta de compostaje, llevamos producto orgánico para acolchar la plantación de árboles de alpedrete, que hemos efectuado tanto en las cerquillas, llevaremos ya 40 metros cúbicos, como en los llanos, que hicimos en el día de ayer una plantación, el miércoles hicimos una plantación de 30 nogales. Repito, cada vez que traemos ramas de la poda de alpedrete, llevamos producto orgánico para acolchar las plantaciones de arbolado en alpedrete. Se viene transportando a diario del orden de 24 metros cúbicos de producto para acolchar los árboles de alpedrete. Este era el procedimiento en la temporada de poda hasta enero y febrero. Unos cuatro meses recogiendo resto de poda y llevando producto para acolchar. Ya el año pasado extendimos en los llanos del orden de 1.200 metros cúbicos de producto para acolchar. Continúa el otro. ¡Gracias! 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 Ya hemos efectuado la carga, unos ocho metros cúbicos de compost. Esto es lo que transportamos de producto para acolchar, producto orgánico. Y aquí los compañeros continúan triturando y para que nos hagamos una idea, hemos dicho que sobre unos 40 metros cúbicos de ramas trituran los compañeros. Pues esto con la máquina que os presenté de segunda mano en días anteriores, en una hora, una máquina de esas dimensiones, en una hora es capaz de triturar del orden de 60 a 80 metros cúbicos. Lo que hacemos en un día entero de jornada con refuerzo de nueve horas, con dos y tres operarios, en una hora resolveríamos el triturado con esa máquina de grandes prestaciones. Ahora haríamos muchos recursos en adquirir esa máquina que hemos comentado, que tritura lo que nosotros en un día se tritura en menos de una hora. Y sería alimentada mecánicamente por la manitud, por la telescópica, sería alimentada, la máquina que os propuse en el anterior vídeo, sería alimentada con la pala, o sea de manera mecánica. No a mano, como lo tenemos que hacer aquí, con el costo en tiempo que nos cuesta. El trabajo que llevan efectuado esta cuadrilla aquí en la planta de compostaje es un trabajo extraordinario. Extraordinario. Su rendimiento y su dedicación está haciendo que la planta no colapse. Estamos en trámites de adquirir esa máquina para evitar el posible colapso de la planta de compostaje a la hora de transformar los restos vegetales. Continúan los trabajos. De ahí el compañero Canales trayendo también restos vegetales de la jardinería privada que tenemos en los municipios de la zona. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales, una vez acabado el mantenimiento, lo trae a la planta para su reciclado. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales. Lleva del orden de 20 a 30 jardines y todos los restos vegetales.